hola chicos otra vez estamos aquí en pokemon reloader y hay una mala noticia ayer de cuando termine de jugar olvide guardar mi partida así que tuvo que volver a empezar todo y por eso mi personaje es diferente ahora lo cambie porque bueno creo que se ve mejor y bueno así es casi igual solamente que mi riolu sigue a nivel 6 pero los demás pokemon los perdí y ya no quise capturarlos porque sinceramente no eran buenos así que espero que con el nivel 6 ya pueda vencer a este entrenador que fue con los que nos quedamos ayer así que ahí vamos bien bueno subimos en nivel 7 estoy un poco tenso él es un mal volador yo soy tipo lucha así que estoy en desventaja de tipo bien le queda un pokemon y ya asigné las pociones que tengo al botón a así que voy a usar una ahora mismo y listo estoy todo curado así que voy a poder vencerlo sin ningún problema bien ya por fin no hemos vencido y creo que vamos a capturar un poco más adelante de hecho vamos a subir porque allá arriba no ha visto que hay la voz en bien por acá no hay nada tampoco allá hay vallas los voy a recoger sí bien voy a recordar que hacía curar amenazamiento y recuperar 10 veces ok está bien eso me sirve como si fuera una poción así que está bien así que está bien bueno por acá no hay nada ahora sí vamos a subir la voz en creo que aquí tendré que usar surf para seguir avanzando pero de momento no lo tengo así que vamos a bajar bien por acá es el mismo lugar donde estábamos yendo y no hay salida bien espero que arriba bueno aquí hay otro entrenador a ver espera bueno no no estoy completamente curado así que creo que me voy a enfrentar contra él parece que eres débil parece que eres débil no puedo perder contra ti bueno eh tú también pareces débil un ratatá a nivel 3 y 4 a nivel mayor que él así que espero poder vencerlo fácilmente bien le quedan otros dos pokémons un vidos un esclavo de mt y ms bien subió a nivel 8 por cierto riolu creo que ya se los dije en el antiguo episodio pero riolu solamente sube de nivel con felicidad no con nivel pero ataque es bueno subiendo de nivel así que también es importante y ahorita me voy a checar cuanta felicidad tiene aunque no recuerdo como se hacía bien le queda un pokémon ah no ya bueno gané aquí el dinero se maneja con euros que es diferente pero eh es prácticamente lo mismo bien datos puntos de experiencia signos hospitales signos a nivel siguiente nivel retrasado bien habilidad impasible bueno no sé cómo pueda checar mi felicidad que esa si le pregunto a él creo que si le hablaba también aumentaba la felicidad así que bueno una bayaranja sí una bayamelo también esa es mi rival creo que tengo que enfrentarme contra ella bueno voy a niveler aquí hasta ser nivel 10 para poder enfrentarme a ella así que ya vuelvo bueno chicos bueno chicos ya he conseguido subir un nivel a riolo ya es nivel 10 así que espero que no se me dificulte tanto mi rival hola hola estaba esperándote no creerías que iba a irme sin combatir contigo bueno antes tengo que darte una paliza bueno espero que no sea así bueno tiene 4 pokemon y yo tengo solamente 1 bueno pero es tipo normal y le gano por 5 niveles quizás pueda ganarle bien bien a ver cuántas pociones me quedan me quedan 3 pociones solamente hay que usarlas cuando de verdad ya esté muriendo no hay que apresurarme ok un piche no ese ataque que yo recuerde me baja la precisión y creo que yo también aprendo a rayos a rayos no 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 es tipo psíquico yo lucha es muy rápido no no ya perdí tienen teletransportación no sabía voy a hacer cuando me lance una de esas bolitas voy a hacer contraataque porque creo que no sirve para eso ok lo maté con un crítico un torchic un torchic uff bueno sigo siendo fuente fue nivel más alto que todos los pokemon que tenía y por eso no se me dificultó por eso tuve que le belear si no lo hubiera hecho no hubiera podido montarla debilitar a sus pokemon bueno bueno torchic aún le queda un poco y espero que no me hagan ningún crítico bueno que estoy como está bien ya esta cafe me has ganado no se como has podido tener tanta suerte veamos si quieres apuntate mi nombre de móvil aunque casi siempre lo tenga apagado no me gusta que la gente me interrumpa cuando estoy entrenado Ten por seguro que la próxima vez Te derrotaré, nos vemos Uff Bueno vamos a ver Está casi muerto Y le falta nada para subir A nivel 11, así que voy a Pelear contra cualquier Pokémon que me salga aquí, voy a curar Y seguimos Bien, es un rato tal Aunque me des Más de 10 puntos, ok Ok, palmeo Un ataque interesante A ver tengo Voy a quitar profecía, no me sirve de nada Si Bien, ahí está Tengo un nuevo ataque Y es tipo lucha Así que es muy Muy conveniente ¿Deseas descansar un poco? Sí, claro A eso vine Bien, prácticamente Ya puedo irme Y creo que la ciudad Ya estaba cerca De donde Tengo que ir Voy a escapar Porque no quiero pelear Bien Ah bueno, pude haber curado aquí Me voy a meter aquí A este centro Pokémon Y voy a curar Para que si muero Me quede aquí Y aparezca aquí Ok, mis Pokémon Me están curados Bueno, solamente tengo uno Vamos a ver Bienvenido a la tienda Pokémon Voy a comprar A ver que hay A ver Pokéball Poción Antídoto Y el Como ven Aquí todo cuesta euros Y tengo solamente 17 euros Con 3 centavos Ok No hay nada que me interese Porque tengo unas 10 Pokémon Que me dieron A ver Aquí están Así que no importa Vamos a revisar las casas Y vas a lanzar una Pokéball O un Pokémon salvaje Primero debes atacarlo Con tu Pokémon Para debilitarlo Cuando más debilitado Este más Bueno, esta ya lo sé Creo que todas las casas Van a ser así Así que voy a avanzar Este señor está dormido Que posiblemente Necesite un objeto Para levantarlo Vamos a ver Que hay acá Ok Camino sin salida ¿Listo? Estos árboles son muy raros Voy a subir Creo que todos estos Son entrenadores Estamos practicando Los combates Pokémon Intenta vencer A todos mis alumnos Ay, lo sabía Esto es día de muchos No puedes perder No puedes perder Ya lo veremos Es un macho Macho que también es tipo lucha Y a ver Palmeo Es la tecla número X Ya me acordé de este ataque Lo utilizaba mucho Cuando tenía la otra computadora No Dale Bien Dice 7 Entonces Si es un buen ataque A ver cuando le des ataque rápido Ataque rápido 3 Ok Voy a usar el palmeo Palmeo Bien Otro macho Por cierto Cuando salga un entrenador Voy a intentar fingir la voz Dependiendo si es una chica O un chico Así que no se burlen Si la voz Que hago Es rara Porque Principalmente mi voz Ya es rara Y fingiendo la voz De alguien más Mi voz sería más rara Bien Que no paralice Eso es algo bueno Del ataque palmeo Cuando lo paralizo Su Sus Pepe Se tardan en cargar más Y además es más lento Él Así que cuando haga ataques Él se va a tardar más Altecargar su energía No puedo quedar en ridículo Delante de mis amigos Bueno Ya Tu otro amigo Ya quedó en ridículo Así que tú también Lo vas a hacer No paras Tipo Bicho Planta Vamos Bien Le hago más con esta Que creo Solamente lo quería Paralizar Así que Muere Shinks Tipo Eléctrico Creo que También lo puedo Paralizar Es que es tipo Eléctrico Y no No sé A ver No Bueno Le hago daño Con el ataque palmeo Más que con el de Ataque rápido Así que Ya casi lo voy a matar Y suelo hacerlo Un crítico Bueno No Bien Me quedan Las dos alumnas Bueno No sé No sé cómo fingir La voz a una niña Así que voy a Hacer la misma Que la de los niños Entrenar Pokémon Es divertido Y más divertido Son los combates Lo divertido Es que te ganen Un golpe Ok Quiero paralizarlo Paralizarlo Bueno no puedo paralizarlo Ahora No Bueno Nivel 12 No Me envenenó Espera Espera Tenía una valla Que me curaba Aquí está O sea Bien Ya estamos Bien Debo esquivar Estos ataques Porque si me va Me va a envenenar Y nada más Tengo pocas Esas Vallas Bien Voy a hacer El ataque rápido Porque Así prevengo Que me dé Con ese ataque Porque este ataque Se regenera Más rápido Está bien Tiene otro ¿Por qué la mayoría De sus Pokémon Son tipo bicho? Bueno pues Son normales Bien 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 Déjame ganar A ver si mi profesora Me ponen Un Notable Ah bueno No no creo que te lo ponga Un pichu No Me puede paralizar También No 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 Me puede paralizar O enamorar Me queda Un Arrib Toma Toma No me paralizo Rápido Mis PP ahora se tardan más en cargar Porque estoy paralizado Ahí está Eh perdónme de corte Ya volví Entonces vamos a ver Parece que has ganado a todos mis alumnos Es hora de que te confrontes A mi No 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 cree No fui a curar Estoy paralizado No 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 Poción No voy a poder Estoy paralizado No voy a poder Bien Al menos lo paralicé también No Recordaba que tenía que enfrentarme a ella también No 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 Bueno Al menos Ya no me puede venenar Porque ya estoy paralizado Así que Eso es algo bueno Un ratito Es demasiado rápido No 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esas son las frases sabias Los Pokémon pueden tener distintos estados Ok, paralizado, quemado Dormido, eminenado, congelado Confuso, enamorado, infectado Maldito y debilitado ¡Wow! Bien, al parecer tenía que hacer eso a fuerza La profesora me ha echado de la clase por portarme mal Como venganza, me estaba haciendo pipí en la puerta ¿Qué? Pero yo pasé por esa puerta Ah, demonios Hola subsito El profesor OAK me ha enviado para darte su número De móvil Es importante que puedas comunicarle al profesor Todos los hallazgos que has descubierto sobre el mundo de los Pokémon Hasta luego Has añadido Has añadido a la agenda del móvil al profesor OAK Ok, el señor ya se despertó Voy a curar Bien Vamos a echar un Mestazo OAK por acá Capturar un Pokémon y dejaré el gameplay hasta acá porque ya se me alargó un poco Un zig zag No me gusta Quiero el objeto que está allá así que voy a ir por él Un Shinx Un Shinx Pues Bueno Capturar ese Shinx Si no hay otro Pokémon que me interese mientras voy por ese objeto Bien Bien Otro zig zag No me importa Vamos a ver Un Widel No Has encontrado antirotón Ok, creo que ese es el amenazamiento Otro Widel Otro Widel Otro Widel Vamos a ver Un Patriot No Bueno Creo que me quedaré con el Shinx así que Voy a bajarle la vida hasta poder capturarlo Ah bueno, le hice a un crítico Que conveniente Bien Uno Dos Tres Cuatro Uno Cinco Ah Ya está Si, lo voy a poner en un mote Te voy a poner Starnix Si Bien, tenemos un nuevo Pokémon que lo vamos a ir a curar Y ya dejamos el capítulo aquí Tres 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 Ok Bueno chicos, espero que les haya gustado Ah, pero antes, voy a guardar Porque Si no, me voy a pasar lo mismo Y bueno, ahora sí Espero que les haya gustado Y hasta pronto Chao Tres 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 Gracias.